Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. En algunos deportes los jugadores no le pueden apostar a su rendimiento. Y lo digo de manera literal, como en el caso del jugador de la Liga Belga, Loren Henkinet, que fue despedido de su equipo al apostar sobre él mismo. El Wadland-Weiberen le puso fin al contrato del portero Loren Henkinet de 24 años por apostar en uno de sus propios partidos. El motivo, tal y como fue anunciado por el club, fue la implicación del jugador en una de las apuestas relacionadas con partidos que él mismo jugaba. Si bien el club aseguró que eso no estaba prohibido por el contrato, sí iba contra la ley y la ética en la institución. Aunque fue despedido, Henkinet no será procesado fiscalmente. Y solo lo será por la comisión del juego, ya que había apostado por una victoria de los suyos. Luego de ser descubierto este incidente, la Federación de Fútbol de Bélgica inició una investigación luego de varias denuncias presentadas sobre supuestas apuestas de otros jugadores en sus propios partidos. Los medios de comunicación belgas señalan que ha habido más apuestas de otros jugadores en la Liga de Bélgica. Hemos abierto varias investigaciones para comprobar si algunos jugadores han infringido el artículo 1404 de los reglamentos de la Federación, señaló la entidad en un breve comunicado. El artículo 1404 prohíbe a los jugadores, directivos y árbitros apostar en partidos en los que participen ellos o su club. Otro caso de autoapuestas se dio de manera masiva en el equipo Villacarrillo de la Tercera División Española. Todo eso sucedió según diversos testimonios en el partido del Villacarrillo contra el Antequera, jugado el 15 de mayo de 2015. Los jugadores pactaron el resultado 1 por 2 y apostaron al resultado al descanso, al resultado al final y el número de tiros de esquina. La razón del acto antiético fue, según los jugadores, la deuda de varios meses que tenía el club con ellos. Hay muchos jugadores que se tienen bastante confianza, como el caso del jugador Laurent. En algunos deportes no es permitido apostar dinero por el rendimiento, así que cuidado antes de hacerlo. Nos vemos en una próxima entrega de 3Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.